¿Lo está pasando bien? Es que de aquí no se les oye, ¿cómo? All right. Bueno, la verdad es que ha sido un loco para nosotros, ¿no? Venimos al festival, esa primera vez que estamos aquí en Charlotte y resulta que hay un coro de casi 20 chavales que han venido y aquí con una camiseta de bonito, que ha dado una canción nuestra. Así que, ahora es justamente la canción que íbamos a tocar y lo que vamos a hacer es a los que estén por aquí, invitarlos a que suban al escenario y canten con nosotros. ¿Les parece bien? Venga, chicos, para arriba. Ahí, si hay alguno de esos chicos por aquí y no se ha enterado, venid que vamos a cantar juntos. ¿Vale? ¿Estáis por ahí? ¿Los bonitos? ¡Ojo! Vamos a cantar nosotros y espero que ustedes también. Por favor. ¡Fuerte aplauso para ellos! Y chicos, los que estéis ahí del coro, por favor, venid para acá. Nos estamos esperando. ¿Vamos? ¿Sí? All right. Venga. ¡Venga, señores! ¡Clap your head! Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, el piso del mar, bonito es el día, y acaba de empezar, bonita la vida. ¡Respira, respira, 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 respira! De lejos me suena, mi pano se queman, la cosa va mal, la vida, la fuerza que vivas, y al doble y tenés, y que se mira, si no vale, la pena se mete, la por fin se acabó, la fiesta de nada, en otro tiempo, y a la tercera vida, en su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre, futuro le existe, por eso yoadito bonito, ¡Venga, señores! ¡Que nos acabamos! ¡Respira, respira, respira, respira! ¡Respira, respira, 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 respira! ¡Respira, respira, respira, respira! La vida, la paz, bonita la vida, bonito, volver a hacer cada día, la verdad, como el padre Séname, bonita la vista, bonita la vista, bonita la política, la censura y calidad, bonita la vida, Que nos ha recibido, que ya ven, que ven, que hablan y no Bonita la gente, por eso yo digo bonito Y si es bonito, no te va a decir que bonito ¿Dónde soñamos desde aquí? Bonita, bonito, que no te va a decir que bonito Y si es bonito, que no te va a decir que bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va, cuando te va a decir que bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va, cuando te va a decir que bonito Que bonito que te va, cuando 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 te va. ¡Qué bonita la gente que no tiene, que se ha bonito este día! ¡Respira! ¡Lita gente que es de verdad! ¡Qué bonita la gente que es diferente! ¡Que entiendan que siempre que vive en presa! ¡Bonita la gente que es muy bien! ¡Está bonito! ¡Vamos, señores! ¡Todo me parece bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡A bailar, señores! ¡A bailar, señores!